No te muevas, no te muevas, quédate tranquilo. ¿Qué le pasó? ¿Pero qué le pasó? Porque iba a decir que era una bala. Al interior de una casa de salud, los agentes de la Dinaseade procedían a realizar el levantamiento del cadáver, mientras que los médicos atendían a la joven herida de bala. Por su parte, policías del servicio urbano ejecutaron la detención de un sospechoso que se encontraba en los exteriores de la casa de salud, aparentemente verificando que la muerte del ciudadano se haya consumado. Reconocido por uno de los testigos presenciales del hecho. El hecho se produjo alrededor de las 21 horas del martes 2 de julio, en el sector de las Malvinas sur de Guayaquil. Las víctimas eran un hombre y una mujer que se movilizaban sobre una motocicleta. Son interceptados por varios sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta y de un vehículo tipo automóvil. Generan varios disparos en contra de la humanidad de las dos personas que se movilizaban a bordo de este vehículo. Inmediatamente las dos personas son trasladadas al hospital, donde reciben atención médica, confirmando el deceso del ciudadano. Tras ocurrir el suceso, se procedió a realizar varios operativos por parte de la TINASET. En un allanamiento se detuvo al segundo sospechoso. Ambos cuentan con varios antecedentes por delitos de robo, asesinato y microtráfico. La persona hoy fallecida registra también un antecedente delictivo por robo. El jefe de la policía en la zona 8 detalló que entre las pertenencias del fallecido, se logró encontrar sustancia sujeta a fiscalización. 35 sobres con una sustancia que sometida a la prueba de campo dio como resultado positivo a cocaína. Informó José Morales.